La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que la bese Se puso rey pa' mojar la cola, dar caquillo y buscar su nuevo feto General dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a medir, que yo soy tu y te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie se aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su huete, todos ya saben que le metes Tú sabes me ando a garete, encima mío te quito el brazalete General dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago el jean General dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y yo soy tu rey Dime dónde te esconde, mamacita siempre yo estoy a tu orden Mi música sonando en el sur, en el norte, a ella le gusta lo comercial y lo hondes Yo soy tu rey, ese bobo es tu conde, ponte que está todo ok Estamos al día, no nos persiguen las redes, esta noche te doy duro mamacita no hay tres Yo soy original y la confesó usted Baby tú estás bien buena, para romper la carretera Ella me lo pidió a cabela, lo único malo es que me cela, qué problema Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y yo soy tu rey Ey, ey, la mejota, hay más que suena Dímelo baby Papi, dime si te llevo pa' Medallo Qué chimba sos Chris MJ Karongi, la bichota Ryan Castro Saga, 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 saga Es el cantante del viento Haga lo haitling Cancé en el viento Y saben qué es lo que es? Esto es el music